Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Un nuevo vídeo está así con Patricia. Hola. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Patricia? Cuéntanos hoy, cuéntanos qué vamos a hacer. Vamos a reaccionar a los momentos más graciosos del fútbol, señores y señoras. Correcto. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a reaccionar a su bucle. Ah, vale. No la voy a... Vale. Chicos, un like si creéis que Patricia es retrasada. Yo creo que le falta aquí algo en la cabeza que hace clic y hay veces que se transforma. Bueno, entonces, hoy, como ha dicho esta bella señorita, vamos a reaccionar los mejores momentos, bueno, los momentos más graciosos del fútbol en general, del fútbol mundial. Y, ¿qué hacen? Y a reírnos un poquito, que al final es lo que hace falta, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con México. Ya sabéis que, bueno, nos encanta México y demás, pero he querido dar un pequeño salto de diferencia, ¿vale? De poder hacer también cosas que sean alrededor del mundo, como, pues esto, fútbol en general. Así que, si os gusta este tipo de vídeos, seáis mexicanos, seáis de cualquier país, pues, dejad un like y se agradecerá bastante. ¿Tú qué equipo eres, Patricia? ¿De qué equipo eres general? Del Real Madrid y del Cruz Azul. Se dice del Real Madrid y del Cruz Azul. Y yo, como estáis viendo en mi camiseta, soy del Leicester City. Y si tuviese que elegir uno de Argentina, por ejemplo, sería del River. Ojo, del River, ¿eh? Te lo has jugado ahí, ¿eh? Boca o River en el chat. Ahí está. Bueno, ahora sí, no nos enredamos más. Vamos a ver vídeo. El canal de DetraveCut lo tenéis en el canal, ¿vale? Ay, ay, mira, mira. Con la mano. Puta, mami, mírale, mírale. Ey, que no se ha notado ni nada, ¿eh? Para adentro. Mira, me voy a separar de la polla, mami. Que sí me voy a hacer. Casi, ¿eh? Vale, un penal. Vale. Ay, ay, que se cae quitándose la camiseta. No puede. Inmóvil, no puede ni quitarse la camiseta. A ver ese portero. Vale. ¡Oy! ¿What? Soy Superman. Ah, pero que la has salvado. ¿Ha salvado el balón? Y espérate que todavía mete el otro equipo. Míralo. Hostia, ha hecho gol, ¿eh? Hola. Se ha tirado así como hacia atrás. Hostia, qué bueno. El otro equipo es que estaba celebrando porque se me parecía que había sido gol. Hostia, qué bueno, chaval. Y el portero va a hablar. ¿Qué ha pasado? ¿What? Pues sí, pues ha sido gol. Vale. Qué brazo. Cambio, King. Hostia, hostia. La cara. La cara del mister ha sido en plan... A few moments later. La cara del... ¿Qué? Ah, que le cambian. Ah, que le cambian otra vez. ¿Lo le cambian otra vez a él? Hostia, Cristiano lesionado por pegar una patra a un banderín, tú. La ha partido el banderín, ¿eh? La ha partido, sí. Hostia, uf. No mames, ti. Se lesiona por... Joder. Uy, el árbitro cae... ¡Uy, va! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido uno que sin querer ir corriendo la ha metido a zangadilla. ¿Y el árbitro la ha metido una pata? Y dice, ¿pero qué haces? ¿Y encima le va a sacar amarilla? Ir... ¿Qué? ¡Ay, el árbitro metiendo gol! El árbitro empujando el balón a la portería. No, pero todavía que... ¡Ay, ay, ay! ¡No, qué feo los árbitros! El árbitro en plan... No, yo no he sido, no he sido. Claro, como ellos mandan pues... No, a ver, aquí... ¡Uy! Un jugador echándonos la amarilla a un árbitro intuyo. Se ríe, pero creo que se la devuelve, ¿no? Creo que le echa la amarilla. Ah, vale, no. Es que vio uno que le hacía la amarilla y luego el árbitro le dice, sí, pues la amarilla va a ti, crack. Aquí le hace la vibración y... ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ha desaparecido. ¡Me voy a Narnia! ¿Dónde va? Pero que haya... Hostia, es que era grande, ¿eh? No, y todavía se lesionaba, ¿eh? No, y todavía se lesionaba. ¡Adiós, tío! ¿Me quieres dejar de empujar? Es que no me has caído. Ya con el... ¿Y sudas? ¡Hostia! ¡Voy a guantar solamente, tío! Y luego un beso. ¡Pum! Hostia, el otro le gusta en blanco, joder. Una de cal y otra de arena. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vaya leche esa ya. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Vaya falta más mal centrada, tú! ¿A dónde va? Casi se mete en propia. El entrador estará pensando... Yo a este no le pongo a saltar que hagan más faltas en la vida. ¿Qué hace? ¿Qué se está tapando? Se ha envuelto con la... Con la publicidad. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Por Dios... Mi compañero está bueno. Creo que es para mí. Venga, ya. Hasta aquí. ¿Vale? ¡Oh! Un lado en la cara al chocarle. Cambiarme otra vez, chicos. Mira, mira, mira. Le ha metido un dedo en el ojo. Ya se ha lesionado. Antes de salir. Sí, sí. Todavía lo dice. Ahí está quieto, ¿eh? ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El chuzco atrás! Casi, ¿eh? ¡Sar! ¿Vale? Ah. Pero... Ah, que era fuera de juego. Era fuera de juego y sabía celebrarlo. Ojo, tigre es femenil. ¿Maricru? ¿Y gol? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carencia! Está Maricru... Ahí el suelo. No, Maricru era la portera. Aquí sacan dos a la vez. ¿El saque de banda? Uno por un lado y otro por otro. Ah, estos son saques dobles de balón. Varias recopilaciones saques dobles de balón. Ojo, caga. Toma. Ah, este es el que le pide un autógrafo. ¿Algo? ¿Algo una foto? ¿Algo una foto? No te creo. No te creo. Sí, este sí lo he visto yo. ¿Lo has visto tú? Amarilla y fotito, crack. Para compensar. Vale, vamos a hacer la celebración, atentos. ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo hago el coche? No te creo. Los del propio equipo conduciéndolo. Hostia, que celebración es más guapas. ¿Y este? ¿Y este qué hace? Haciendo pilates. Haciendo pilates. Un poco de phrase dance ahí. ¿Se va a partir una pierna? Prepárate que el árbitro es amarilla y pitafanta, ¿eh? ¿En teoría eso es legal? Vale, vamos aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Le dice el árbitro que espabile. Que se salga de... Me pongo la silla. ¡Oh! ¡Doble chilena! ¡Oliver y Benji! ¡El doble chuz! ¡Mira! ¡Qué guapo! No había visto nunca este agua. Hostia, yo tampoco, ¿eh? Lo peor es que le pegan los dos, ¿eh? O sea, no es que le de uno y pareja... No, no, es que le dan los dos a la vez. ¡Qué bueno! ¿Vale? Hostia, chaval, se ha cargado el campo. ¡Holo! ¡Hasta luego, el campo! ¡Qué fallo! Esto pasó en México, creo. Hay que recordar. Claro, pero así no pueden jugar, ¿no? Ah, no, no. Selfie, ¿sabes? Hostia, Mourinho, tú, Torra. Ya, mira la cara de Mourinho. Claro, ¿cómo te haces un selfie así? ¡Error! Claro, el selfie debería ser desde abajo, en vez de arriba. Mourinho estaba así en plan... No se puede, lo siento. Mourinho, out of context. Claro, pero él ha parado sin salir el balón. En teoría, eso es tarjeta amarilla. Claro, tiene que ir a revisar el VAR, a ver si está adentro o fuera. Bueno, porque depende de qué equipo sea, es penalti. Correcto, es penalti. Es que soy árbitro, chicos. ¡Hala, chino! ¡Espabila! Se ha reído mal, ¿no? Toma el árbitro, ¿cómo le ha dado un pase? Dice, sí, toma. ¡Hala, venga! ¡Sigan! Pues ahí la iban a perder, ¿eh? ¡Oh, le ha hecho el lío! Se pensaban que iba a sacar amarilla, y se ha ido a sacar el sudor, ¿la has visto? Eso sí, te voy a sacar amarilla, crack. ¡Que no, que es broma! Eso es casudo. Se ríe, ¿sabes? La verdad. Pensaba que iba a sacar amarilla. En el campo, los inventores del tiquitaca. Yo digo Martínez, mira. Estaba entre los dos entrenadores, pasándose el balón. El cholo. ¿A ver qué vas aquí? ¡No! ¡Le ha robado la gorra! ¡Spiderman! Le ha robado la gorra. ¡Es Spiderman! A él le iba a ir quitándole al Dani Alves un bicho de la cabeza. ¿Era un bicho? Sí. Era un bicho de la cabeza del hecho de sí. ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! ¿Lo has visto? Mira. Se escurre y le meten los huevos. No te creo. No te creo. Encima va directo. Va directo a su lepe. Pero ¿cómo penal? Si le ha metido una pata al suelo. ¿Qué? Esto sí que no fue penal. No fue penal. No fue penal. Sí, pues casi crack. Reviso al bar. Claro, el portero está diciendo, pero ¿what? Se nos tiraba a la pata al suelo. Vale, chicos, pues hasta aquí. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de los momentos más graciosos del fútbol en general. A ver, obviamente habrá muchos más. Esto solo son 10 minutos de recopilaciones donde hemos visto un montón de cosas muy chulas. Por ejemplo, como lo del doble tiro de chilena. Esto es muy, muy guay. Sí, esto es muy guay. Y en verdad celebraciones con el coche. Me ha hecho mucha gracia. Se ha tirado. Le han asaltado la valla. Y ha desaparecido de repente. Sí, sí, de repente parecía que no había nadie. No, la verdad es que han sido momentos muy, muy graciosos. Así que si queréis más en el canal, dejad un pedazo de like, suscribiros y ponernos por los comentarios. Si queréis que veamos otros momentos más graciosos. O los mejores goles, mejores regates, humillaciones. Lo que queráis, ¿vale? Los momentos más tristes. Los momentos más tristes, eso es. Podemos ver lo que vosotros nos pongáis por los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos mañana con más. Chau. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña. Eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña. Es una hazaña. Lo que has visto. Sois buen equipo. Un sándwich mixto. La risa es del atre. La opinión de Risto. Más de 100.000 chicos. Miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos. De lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos. De lo que tú has subido.